Inmenso respeto, yo les voy a dar un resumo y algunos puntos que tendrá mi ponencia que será enseguida. Algunos puntos de la ponencia que me he permitido traer. Las mediaciones internacionales ideológicas no facilitan acuerdos, sino sumisiones. Colombia pasó las líneas rojas frente a la FARC. En eso tuvieron una incidencia los mediadores ideológicos, Cuba y Venezuela. ¿Cuál es línea rojas? Cumulidad total, elegibilidad de terroristas aún sin cumplir penas alternativas, firmaron un acuerdo con un límite. Ni mediadores, ni órganos internacionales exigieron a FARC y al gobierno de entonces buscar el acuerdo nacional cuando el no ganó el plebiscito. ¿Cuál fue el efecto? Polarización sin paz. El acuerdo con FARC no trajo la paz. Los cultivos de coca pasaron de 48.000 a 220.000 hectáreas. Si sumamos los reincidentes en los nuevos criminales, superan el número de movilizadores de FARC. El país entró en una extorsión generalizada. El gobierno de Venezuela puede ser efectivo para que el ELN, la guerrilla con la cual ahora se pretende negociar, acepte cesar acciones criminales. Lo que llama, yo no estoy de acuerdo con esa denominación, el cese bilateral. Pero esa mediación de Venezuela también es un peligro para un acuerdo final que termine en su decisión. El gobierno del 2010 de Santos todo lo escondió durante mucho tiempo. El presidente Petro parece decirlo todo, lo cual facilita el debate democrático y la oposición. Al presidente Petro lo apoyaron abiertamente todos los grupos que lo invita a la paz total. La paz total política del gobierno Petro no existiría si el acuerdo con FARC hubiera servido. Al presidente Duque lo critica injustamente por no haber cumplido los acuerdos. Al contrario, muchos pensamos que debió modificarlos como se prohibió acuerdos también impugnables. Las masacres estaban antes del presidente Duque y ahora también. Ni el presidente Duque ni el presidente Petro son responsables. O con el narcotráfico y los estados criminales alternativos que creen. Las soluciones sociales no necesitan sumisiones frente al terrorismo. Al contrario, esas sumisiones debilitan la economía privada, garantía de recursos sociales. La paz estable reposa en el equilibrio entre la seguridad con libertades. La fortaleza de una economía privada con inclusión y sostenibilidad ambiental y la cohesión social. Voy a hacer referencia también a algunos temas internacionales como el tema de China, el tema del Perú y el tema del Salvador. Sobre el tema del Salvador diré que hay una contradicción. Hay una crítica en lo que no es internacional, pero una enorme aprobación en lo que no es doméstico. Porque domésticamente la ciudadanía se tiene un anímulo que se pone frente a las maras. Pero como aquí lo escuchamos ahora, en las palabras del señor rector de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, también hay una crítica nacional. Temas muy difíciles que no sepan. Más adelante, después de que presente mi ponencia, hablamos de otros temas. Por ahora los dejo aquí y agradezco. Muchas gracias. La situación con el ELN sigue siendo crítica, ¿no? Sigue siendo crítica, doctor Fernando, a pesar de la idea que tiene el gobierno de poner a sus garantes y de poner a su equipo negociador y, por supuesto, al comisionado de paz a decirle al mundo que no pasó nada, que este impase, como lo llaman ellos, entre el gobierno y el ELN, porque al señor preceptor se le ocurrió decir que había un cese bilateral y lo decretó, ¿no había causado mayor problema? Pues sí causó, sí causó y lo dijo el ELN de manera reiterada. Sí, el tema de haber propuesto, haber propuesto no, haber decretado un cese bilateral sin haber contado con el ELN, dejó una herida en la mesa de negociación y es un asunto que tendrá que dialogarse en México cuando se sienten nuevamente. Por ahora las cosas no van bien y es que, se lo recuerda doctor Fernando, entre otros, Germán Vargas Lleras a Gustavo Petro, una columna de este fin de semana, muy interesante, que le leí yo al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, donde él dice el afán de Gustavo Petro es azaroso, es preocupante, verlo corriendo todo el tiempo y buscando a como dé lugar una paz total y así no es, sobre todo cuando hay temas como narcotráfico que no se están tocando sobre la mesa. Claro, no se tocan, no se tocan porque Petro es amigo del narcotráfico, como lo dijo en Daono, como lo dijo en París, lo ha dicho en todas partes del mundo, el narcotráfico no se toca porque esa es una batalla perdida. ¿Para qué librar batallas perdidas? Dele día libre al narcotráfico. Mientras aquí haya cocaína no habrá paz, no habrá desarrollo económico, no habrá tranquilidad para nadie. La cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras, lo dijo el presidente que nos devolvió la paz después de años de confrontación y que nos puso en camino del progreso y después Juan Manuel Santos volvió pedazos para ganar su premio Nobel. Así fue, ¿no? Y es que, claro, doctor Fernando, el tema del narcotráfico que esquiva a propósito el presidente Petro porque él habla de las muertes y de la persecución, pero no habla del narcotráfico que es el generador de todas las violencias porque, por supuesto, gracias a ese narcotráfico se financian las bandas criminales y los grupos terroristas que en lo absoluto perdieron cualquier norte político si es que lo tuvieron alguna vez. Todos están dedicados al negocio del narcotráfico. Y le dice Germán Barcayeras a Gustavo Petro que todo indica que las exigencias, obviamente, de estas nuevas negociaciones de los cinco grupos terroristas, incluida la del despeje de amplia zonas del territorio, resulta evidente que durante esa tregua todos van a seguir dedicados al narcotráfico. Actividad que sigue creciendo año a año. Lo dijimos, lo dijimos desde el primer momento. De todo se habla para esa mesa de negociaciones menos del narcotráfico. Cállese la boca, no diga una sola palabra y deje el monstruo del narcotráfico, el monstruo de la cocaína, invadiendo el país, llenando el país de dólares negros, de dólares de procedencia equivocado y combatiendo el trabajo creativo. La industria agrícola en general es una crisis terrible porque la gente se dedicó a la coca y con toda la razón desde el punto de vista puramente racional de rendimiento económico. La coca produce más dinero que cualquiera otro trabajo industrial, agrícola en Colombia o en el mundo. Pero nada produce algo que valga 100 o 150 dólares el gramo. Y eso lo entiende perfectamente seguramente el presidente Petro, pero pues hay compromisos seguramente de por medio, ¿no? Entonces no puede venir aquí a acabar con los cultivos de coca y mucho menos. Por eso participan y aplauden los encuentros cocaleros y les dice claramente que sigan cultivando coca mientras encontramos un cultivo que sustituya de manera eficiente el cultivo de la coca, sabiendo que no existe. No ha existido, no existe y no existirá sobre la tierra, desde el puro punto de vista de las cifras, algo que se parezca al rendimiento de la cocaína. Nada parecido.